Lección 123 Palomar Chacarite Pasada Palomar de mi casa ¿Cómo andan hermano? Buenos días para todo el mundo Gracias padre Por los dones que me has concedido Disculpame ¿Sabes qué? Estoy buscando aquí Porque tengo el señalado ¿Qué cosa? En la página 569 569 Che, vos que estás leyendo la lección con nosotros Marcate acá Página Así, te pones un costado, escribís tu libro Página 569 Capítulo 24 El deseo de ser especial Es cortito, te leo lo que dice para seguir en la lección Dice, el amor es extensión Negarte a dar un regalo Por insignificante que sea Es no conocer el propósito del amor Y pienso que viene con esto de que gracias padre por los regalos que me has concedido Entonces, cuando me niego a dar un regalo, me lo estoy negando a mí mismo Porque es tanto que se recibe la ley número uno de este curso Dice, gracias padre, gracias padre Por los dones que me has concedido Sintámonos agradecidos hoy Hemos llegado a sendas más llevaderas Y a caminos más despejados Ya no nos asalta el pensamiento de volver atrás Ni resistimos impecablemente a la verdad Aún hay cierta vacilación Algunas objeciones menores Y cierta indecisión Pero puedes sentirte agradecido por tus logros Los cuales son mucho más grandes De lo que te imaginas Sabes que Alguna vez cuando yo pasé por allí Yo dudaba de que yo había logrado algo Lo mismo que sentí yo ¿Sabes por qué te digo? Porque el ego nos tiene a todos tomadas las medidas ¿No? Como que no se olvide para un carajo Entonces te dice Coño, está bien Sigue haciendo el curso Sigue cayendo otra cuento Pero Esta que está aquí Mira a ver Este pecado que está aquí No tengo notado para vos Y no solamente eso Sino que Esto Esto ya Esto ya pasó ¿Te acuerdas cuando tú Eras chico que te decían Para ir al cielo Hace falta tal cosa Tal cosa Tal cosa ¿Cuál de esas cumplía Alejandrito? Ninguna Entonces ¿Cuál era la conclusión de Alejandrito? Para policiarnos Seguimos haciendo cagadas Como para arriba no voy Sigo para abajo Mejoremos la caída Y te acuerdas de esa parte del texto Ah, pensé que era bien Como que Una vez que das El primer paso es el infierno El descenso es Es siempre descenso Entonces Hago esa reflexión Coño, porque Aquí el maestro Jesús Nos está diciendo De una manera muy amorosa Ey, 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 ey Te dije que te detente allí Si puede haber una solución Si puede haber un nuevo camino Si existe otra opción Pero Tienes que tener ganas Dice Dice Ahora Agradece que te haya salvado Del pequeño ser Que creíste haber hecho Para que ocupara su lugar Y el de su creación Dale gracias hoy Da gracias de que él No te haya abandonado Y de que su amor Por siempre Refugirá en ti Sobre ti Eternamente Inalterable Da gracias a sí mismo Por tu inmutabilidad Pues el santo hijo Que él ama Es tan inmutable Como él mismo Habla Una pregunta de Igao Dios necesita Que yo lo alabe No No, no está hablando de eso Creo No, no Te pregunto eso Porque Esa otra de las reflexiones Que me pasaba por aquí Dios tampoco necesita Que yo De muestras Externas Grandiosas En mi agradecimiento Porque Dios no tiene ego Entonces no necesita Que yo le Le alimente un ego Entonces la La pregunta mía Viene ahora De esta reflexión es Entonces ¿Por qué es tan necesario Que yo agradezca? Si no es por Dios Que lo tengo que hacer Entonces Por mí Ahora ¿Por qué es por mí Tan importante Que yo agradezco? Porque Hay que ser agradecido Para estar en estado De gracia Es así que El agradecimiento Tú dijiste eso ahorita Digo El agradecimiento Es una forma De yo limpiar Mi mente El campo Donde están sembrados Los pensamientos De mi mente Con ese agradecimiento Yo lo limpo Y abro espacio Para poder sembrar Algo nuevo Creo que Se me venía esto A la mente A ver Cómo lo sentí A ver si lo puedo elaborar Un poco Porque Es lógico Que si vos estás Escuchando esto De nosotros dos Que estamos leyendo Lo que el maestro Jesús Nos escribió Es lógico que diga Pero cómo no vas A lavar a Dios Porque El nivel de confusión Que podés tener Te puede llegar A hacer creer Que es así Que es necesario De algún modo Pero Es tan distinta La forma de dar gracias Que el curso Nos quiere enseñar Que no tiene nada Que ver con dar gracias Tiene que ver Con un sentimiento De gratitud Hacia El que creó todo Tiene que ver Con un sentimiento De amor Hacia ese padre Que no tenemos Muy claro Cómo es Por lo menos Yo no lo tengo Tan entrenado Yo no tengo Tan entrenado Ese sentimiento De gracia Porque yo decía Es un sentimiento En el que se entrena El ser agradecido Por los dones Que me has dado Por los dones Que me has concedido Ese sentido De gratitud Me llega Que digo Yo no tenía ni idea Lo que era ser agradecido Yo llegué al curso Creciendo que sabía Ser agradecido Pero claramente Estoy aprendiendo Nuevamente A ser agradecido ¿No? Y en estos días Leíamos No me acuerdo De los regalos También Habla de los regalos De Dios Y yo ahí mencionaba Y lo voy a repetir Lo que nos aclara El maestro Es una lección 315 Que dice Soy bendecido Durante todo el día Con regalos Cuyo valor Excede con mucho El de cualquier cosa Que yo pudiera concebir Esto está en la lección 315 Que dice Que todos los regalos Que mis hermanos Hacen Me pertenecen Un hermano Le sonríe a otro Y mi corazón Se regocia Eso es así Alguien expresa Su gratitud O su compasión Y mi mente Recibe ese regalo Y lo acepta Como propio Es eso así Y todo lo que Y todo el que encuentra El camino a Dios Se convierte En mi salvador Me señala el camino Y me asegura Que lo que él ha aprendido Sin duda Me pertenece a mí también De los regalos Que está hablando Dios El maestro de Dios Aquí Es que estar agradecido A Dios Es cuando yo digo Si mi hermano No sonríe Eso es un regalo De Dios Si un hermano Muestra compasión Por otro Eso es un regalo De Dios Y mayor todavía Cuando soy el que sonrío Y el que Tengo compasión Creo que quedamos En el dos No, no Tres, tres Tres, tres Agradece Que se te haya salvado Alégrate De tener Una función Que desempeñar En la salvación Siéntete agradecido De que tu valía Excela Con mucho Los Ni se los regalos Que le diste A quien Dios Creó como su santo hijo Y los mezquinos Juicios Que metiste En su contra Elevaremos Hoy Nuestros corazones Llenos de agradecimiento Por encima De la desesperanza Y alzaremos Nuestros ojos Agradecidos Ya que No mirarán Al suelo Hoy Entonaremos El himno De gratitud En honor Al ser Que Dios Dispuso Que fuera Nuestra Verdadera Identidad En él Hoy Le sonreímos A todo aquel Que veamos Y marcharemos Con paso ligero A medida que Cumplimos la tarea Que se nos Encomendó No caminamos Solos Y damos Gracias De que a nuestra Soledad Haya venido Un amigo A traernos La palabra Salvadora De Dios Gracias a ti Por escucharnos Su palabra Es Su palabra Es muda Si no se la oye Al darle Las gracias A él Se te dan A ti también Un mensaje Que no Se haya oído No puede salvar Al mundo Por muy poderosa Que sea la voz Que lo comunique O por muy amoroso Que sea el mensaje Gracias a ti Que has oído Pues así Te vuelve a ser El mensajero Que lleva consigo Su voz La de Dios Y que La deja resonar Por todo el mundo Acepta hoy Las gracias Que Dios Te da Al darle Tú Gracias a él Pues Quiere Ofrecerte Las gracias Que le das Puesto que Acepta Tus regalos Llenos de amorosa Gratitud Y te los devuelve Multiplicados Miles Y cientos De miles De veces Más Él Bendecirá Tus regalos Compartiéndolos Contigo Así Que serán Y en poder Y fortaleza Hasta llenar El mundo El mundo De gozo Y de gratitud Acepta las gracias Que él te da Y A tu vez Dale Las tuyas Durante 15 minutos En dos ocasiones Solo Y comprenderás A quien Le estás Dando las gracias Y a quien Él Se las Está dando Al tú Dárselas A Esta santa Media hora Que le dediques Te será De vuelta A razón De Años Ojo Por cada Segundo Wow ¿Listo? Lo del otro día Me lo acordaba Que algo así decía En la relación Con el tiempo En la práctica Y dije Wow Esta media hora Que le dediques Se verá envuelta A razón De años Por cada Segundo Henry ¿Cuántos segundos Tiene media hora? Sigo leyendo 1800 segundos Son 1800 Media hora Son 900 horas ¿Cuántos Tiene Segundos? 1800 Segundos 1800 Segundos Son 1800 Años Por mil Son 1800 Media Son 1800 Un año Años por cada Segundo 1800 Miles de años Por cada Segundo Dice Acepta las Gracias Que él te da Y comprenderás Con cuánto amor Te conserva En su mente Cuán profundo E infinito Es el cuidado Que te Prodiga Y cuán perfecta Es su gratitud Hacia ti Acuérdate De pensar En él Cada hora Y de darle Las gracias Por lo que Le ha dado A su santo Hijo Para que Este Pueda elevarse Por encima Del mundo Y recordar A su padre Y a su verdadero Ser Amén Amén Buen Jornos Hermano Lindo día Para vos